Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, miren lo que me encontré, primeramente bienvenidos a Burlington, me vine a echar una vueltecita para acá y al puro entrón me vine encontrando esta belleza, sale a 60 dólares, es una Carl Langerholt, tiene correa ancha, tiene monederito, pero mis amigas nunca la había encontrado así, con sus brillos bien hermosa y más en negro, me encantó, la marca Steve Madden tiene un monedero en forma de estrellita, súper pequeñito, sale a 40 dólares, cierra con un botón al centro y luego tiene un cierre a cada lado, está bien bonita, Tommy Hilfiger como material alonadito, esta sale a sólo 20 dolaritos, y miren también me gustó esta, que viene siendo de la marca Adidas, ¿dónde estás precio? El precio, el precio, parece que todos los días andamos peleados, 25 dólares, está bien bella, también tiene su correa crossbody, y a ver, vamos a enseñarles bolsas negras el día de hoy, ¿ok? porque sí es cierto que cada rato me las paso, esta es una cosmetiquera de la marca Adidas Ovi, pero está bien malechita, 9 dólares por ella, no me gustó, miren, una bolsita, oh, es igual que la que les mostré el otro día, en color, era como un color café clarito, sale a 40 dólares, trae su monedero y trae su correa ancha, cierra en la parte de arriba, tienen bolsas de día, de la marca Steve Madden, traen su correa ancha también, y trae un monedero, miren, sale a 43 dólares esta, súper grande, una de la marca Puma, viene siendo así, no sé si esta tendrá su correa ancha, no, no trae correa ancha, solamente esta, ¿saben qué? creo que esta también es de la marca Steve Madden, ¿verdad? pero esta, miren, viene con este incluido, y es de 55 dólares, miren, allá está otra que me gusta, pero como pueden ver, estoy muy chaparrita para alcanzarla, a ver, uy, no, creo que la empujé, ahí viene, viene, ok, sí la agarramos, miren qué bella, en color negro, es así, tiene su letraza al frente, es como charolada, y esta sale al bajo precio de 40 dólares, tiene cierre en la parte de arriba, miren qué belleza, otra en color negro, 98 dólares original, sale a 23, y es Tommy Hilfiger, tiene su correa así, y un compartimento, y este otro que tiene aquí al frente, es lo que está también, miren, hay unas rebajadas de la marca London Park, era de 25 y la tienen por 18.69, esta tiene cierre en la parte de arriba, y esta otra, y esta otra, creo que no va a ser marca reconocida, era de 15 y la tienen por 11.19. Estas están bonitas, de la marca Steve Madden, salen a 30 dólares, corre así, y un monedero colgando de una cadenita, esta me gustó, por lo blanco y lo negro, mucha hermosura, miren esta pequeñita, de la marca Calvin, tiene 1, 2, 3 compartimentos, y sale a 50 dólares, su correo es así, y luego un tarjetero ahí, esta también, de la marca Tommy Hilfiger, en color negro, cierran la parte de arriba, y vean eso, era de 35 y la tienen por 26.19, está grandecita, una DKNY, ah, este es el sling, ¿verdad?, el que se cruza, sí, 35 dólares por esa, y lo que tumbamos aquí es Tommy Hilfiger, de 25 dólares, y miren, llegaron más sets de, carteritas, esta es de la marca Tommy Hilfiger, en este hermoso color, y sale a 18 dólares, esta bella me encanta, la TH así de grande, a ver, vamos a revisarlas, que todas sean iguales, sí, y esta 18 dólares, en azul marino, igual de la misma marca, tienen mucha tome aquí, pero creo que todas son iguales, las mismas en azul marino, de repetición, y esta es una muñequerita, en azul marino también, y sale a 17 dólares, esta trae este y este incluido, el material como que brilla, si se alcanza a ver, ¿verdad?, miren, esta pequeñita, es de la marca Yes, ah, no, está en la cajita de una de la marca Yes, pero es una Anne Klein, me confundí, y sale a 13 dólares, miren esta hermosura, de la marca Nine West, el material como que está perladito, tiene correa ancha, monedero, y es del bajo precio, de 20 dólares, si se alcanza a mirar, está un poquito diferente, la correa es así, otra de la marca Calvin, ¿por qué no estarán amarrando las Calvin's?, ¿será que ya no están en peligro, de que se las roben?, esta es acharolada, y sale a 60 dólares, en color café, miren la Tommy Hilfiger, y ya descontada, es la roja que les he enseñado varias veces, era de 23 y la tienen por 16 dólares, corre así, y todas estas en color verde, también las descontaron, creo que son los costalitos, de la marca Yes, de 35 a 25 dólares, más o menos, si lo redondeamos, esta también, miren, era de 40, la tienen por 27, 89, no, si hay mucha rebaja, mis amigas, miren, ahí tienen otra, creo que va a ser Steve Madden, y es verde, pero es súper grande, era de 40, y la tienen por 28, esta tiene cierre, en la parte de arriba, aquí no se encuentra, porque no quiere uno, bueno, no, ¿saben qué?, hay algunas tiendas, que me mandan decir, en otros estados, que no tienen la mercancía, que tenemos aquí, 35 dólares, por esta, pero de todas maneras, si hay veces que le doy una pasadita, no encuentro nada, y ya cuando me regreso, con calma, es cuando encuentro la mercancía, miren, las que les dije que iban a rebajar, ya las rebajaron, estaban a 39, y las pusieron a 29, ya, sí, ya, ya es buena compra, miren, están llegando las de peluche, el otro día les enseñé una, esta es una mochilita, y es de la marca Jessica Tour, por 28 dólares, qué bonita, set para regalo, de la marca Steve Madden, sale a 30 dólares, viene con este incluido, correa ancha, y trae, esta correa, también una correa ancha, y una correa delgada, en color blanco, qué bonita, miren eso, un compartimento, me encantan las letrototas, en ese color, en zapatitos, está triste la cosa, les dije en unos videos atrás, que no iban a traer casi zapato, en estos días, miren, aquí están unos diferentes, son de la marca Jess, en color negro, y salen a 23 dólares, son tamaño 8, están bonitos, me gustaron, miren los regalitos, que están llegando, me gustaron estos, trae algunos brillitos, creo que vienen siendo 5 en total, y salen a 6 dólares, los andan sacando ahorita, miren estos también, de Winnie the Pooh, en 5 dolaritos, están bonitos, ¿verdad? que traen pasta dental, toallitas, en 5 dólares, por 4 paquetitos, 4 fremitos, de la marca bebé, 8 dólares por ellas, y luego miren este, todo esto, por solo 8 dólares también, que es este bronceador, y blush, creo que sí, de la marca bebé, en 6 dólares, uy, que bien, todo está súper bonito, y miren acá, todo lo brillosito, lo que me llama la atención, estos salen al bajo precio, de 10 dólares, y estas cremitas también, de la marca bebé, en 5, también se llenó de perfumitos, como este Cold Water, viene siendo el After Shave, gel para el baño, y el perfume, por solo 30 dólares, está lleno también, de cartelitas, para regalo, miren, que bonito todo, hay marcas, Steve Madden, Anne Klein, Tommy Hope Baker, Steve Madden, en la parte de arriba, más perfumitos, Ellen Tracy, el paquetito, en 10 dólares, 20 por este, para hombre, un poquito de todo, miren, yes, seductive blue, en 20 dólares, y otro, yes, que es así, este sale, al mismo precio, y sigue habiendo muchísimo, de la obsesión, de Calvin, que les dije, que estos salían, a 40 dólares, pero miren, el precio original, 106, 92, creo que este es diferente, 40, y, 40, vamos a darle una revisadita, a la ropa, a ver si ha llegado algo nuevo, miren, yes, por, 15 dólares, este es color negro, con sus brillitos, en extra grande, parece que la tienen, en diferentes tamaños, miren estas, con el nombrecito, al costado, y salen a 15 dólares, blanco con negro, por 13, en tamaño pequeño, miren, el suetercito, de la marca, yes, este trae brillitos, y es así, todo negro, es negro, negro, ok, sale a 27 dólares, este es la que estira, miren, y estas tienen, el nombrecito ahí, 15 dólares, por ella, a la manguita, otra de la marca, yes, pero es cuellito en B, y es de, 9 dólares, yes, de manga larga, por 15, miren, acá me llamó la atención, esta en el pasillo, es una panty blusa, tiene su nombrecito aquí, tamaño mediano, 17 dólares, déjenme traigo mi carrito, no quiero que nadie le meta la mano, si quien guay, en 25, tiene lentejuela al frente, es negro, negro, y digo, dejen, voy por él, y no me muevo, verdad, qué es esto, 13 dólares por ella, y estas bien navideñas, por 7, ok, ahora sí, ya vamos por el carrito, 9, con cuellito alto también, y acá tienen más, suetercitos de la marca, yes, con rojo, negro y blanco, 25 dólares por estos, creo que todos estos son iguales, este ya lo conocemos, y estos, lo tienen en grande y extra grande, sale a 25 dólares, a ver, creo que estos tienen, el nombrecito aquí, 25 dólares, trae hoodie, pero no trae bolsitas, estos los tienen en diferentes tamaños, miren, esta es negra, negra, está hermosa, la marca es Coco Blue, y sale a 10 dólares, misma cosa, uh, las Carl, esta sale a 30, qué bonita, con el nombrecito nada más ahí, y aquí en la manguita, están muy bellas, otra en mediano, 20 dólares, pero miren, esta es plateada, bien bella, y esta es en color rojo, con sus brillos aquí, en 17 dólares, TK&Y, por 25, oh, vean esto, 17 dólares, donde les dejé el en vivo, miren, estábamos con estas gorritas, de 13 dólares, de la marca Tommy Hilfiger, son de mujer, qué pena, que no pudimos hacer el en vivo, más para adentro, se va cortando muchísimo, así que ni modo, vamos a tener que seguir grabando así, porque ya ven, no pudimos de la otra manera, llegamos a las chanclitas, miren estas bellezas, tienen pantuflitas de mini, en 17, y luego estas otras, que son chanclas, en 13 dólares, y las tienen también así, ¿cuáles les gustan más?, la roja, esta, creo que las dos, las dos están hermosas, marca Reebok, 13 dólares por esta, ahí tienen Crocs, en tamaño 8, por 30 dólares, mucha pantuflita, de la marca True Religion, Nine West en rosa, por 10 dólares, luego Nine West en gris, por, imagino que va a ser el mismo precio, pantuflita de Jessica Simpson, en rojo, miren que bonitas, 10 dólares por esta, y tienen mucha de la marca Nine West, también por 10 dólares, creo que estas, están hermosas, Luna Mellow, con florecitas, esta sale, a 9 dólares, y aquí tienen unas de cerecitas, por 9 dólares también, ah, la de los chiles, esa me gustó, miren que bonitos, en tamaño mediano, y salen a 6.50, bien baratas, calcetín calientito, un poquito de todo, aquí en la tienda, hubo rebajitas, en los calcetines, miren de 10, a 7.19, 2 por 8 dólares, miren la de los soldaditos, nada más que estas, no tienen el precio, también son 2, pero más o menos, creo que ahí van en el precio, miren estas, con dorado, en 9 dólares, qué bonitas, estas también, 9 dólares por ellas, 8, 8, miren este, en 9, estas ya debieron de ver rebajado, nada más que creo que aquí, no han hecho las rebajas todavía, 9, y estas son en 8, qué bonito todo, ¿verdad? miren, en dorado con rojo, por el mismo precio, y estas con arbolitos también, mismo precio, en 8, no, si todo me gusta a mí, miren en la sección de, ya la pasamos, las toallas, aquí atrás, para la personita que me preguntó, acerca de las toallas, que querían ver la CAS, como les dije, la CAS, no, la venden aquí casi, hay bebé, como pueden ver ahí abajo, mucha de otras marcas, que no conozco, como esta, Weaver Collection, Wendy Bellísimo, Nautica, si tienen, ahí las tienen abajo, pero como pueden ver, no hay la CAS, nunca, nunca, he encontrado la CAS aquí, bebé también, es otra de las marcas, que si venden, si buscan regalitos, para papá, también se llenó aquí, aquí tienen las Ralph Lawrence, 25 dólares por estas, son en tamaño 9, y las tienen del tamaño 11 al 12, bien calientitas, por 25 dólares también, esta marca, en 13 dólares, calcetines, pijamas, creo que las pijamas, son de la marca Fila, tamaño grande, son así, y salen a 20 dólares, saben las que no he encontrado, las Michael Kors, de paquete, y Calvin, que todos los años llegan, no sé por qué, se han estado tardando este año, miren de Mario, mucha cosa, para regalarle a papá, 10 dólares por este, y, 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 para sus viajes de papá, en 13 dólares, de la marca, Isop, tienen esta, en 8, True Religion, en 13, Curly, en 8, Perry Alice, pero esta está bien pequeña, tienen bastante, bueno, mis amiguitas y amiguitos, nos vamos, que el eterno, me los bendiga, y me los bendiga, nos miramos, 15 por esta, en el siguiente video, las quiero mucho, 17 dólares por esta, 17 dólares por esta, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.